Hola, mi nombre es Nayeli Pérez Nebrón Galindo. Y yo soy el padre Jorge Obregón González. Y ambos somos autores del libro El dolor lo cambia todo, también disponible en su versión inglés. Este libro nace de la necesidad de escribir algo sobre un sentimiento que ha invadido el mundo en estos últimos años. Nace en el COVID, en un momento de mucho dolor. Es por ello que nos inspiramos a escribir sobre este tema para tratar de ayudar un poco a las personas, a todas las personas que hemos pasado o vamos a pasar por algún tipo de sufrimiento. Nayeli y yo combinamos la experiencia de ella como madre que pierde un hijo y yo en un momento de crisis de mi comunidad religiosa para explicarle a la gente en dos partes qué es el dolor y cómo poder superar el dolor en su momento. Y damos unos tips concretos para que las personas que pasen por un dolor sepan qué hacer en el momento en que lo están viviendo y lo puedan superar. Para profundizar más sobre el libro, no se olviden de comprarlo, se los recomendamos mucho y nos vemos pronto en Alemania. Gracias. Gracias.